¡Hola mundos! Soy Karla, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo el wrap-up de los libros que leí en julio, que sí sé que estamos a 10 de agosto, y sí sé que no he subido videos hace como dos semanas, pero tengo una buena explicación. Yo trabajo de 8 y media a 5 y media, después me voy directo al gimnasio, termino llegando a la casa tipo 8, y generalmente me junto con el Camilo, y después como, y después me acuesto, entonces no hay tiempo para nada. Pero igual pude leer unos cuantos libros el mes pasado, así que para no alargar el video, les voy a comentar cuáles son los libros que leí. El primer libro que leí fue Muse of Nightmares de Lainey Taylor, es la continuación de Strange the Dreamer, que es un libro que me leí el mes antepasado, en junio, que me gustó mucho y que creo que le había dado 4,5 estrellas de 5 en Goodreads, a este que es la continuación, y la conclusión, le di 4 estrellas, que inicialmente le iba a dar 3, porque me costó mucho agarrarle el ritmo al principio, pero al final como que siento que retomó demasiado y me terminó gustando mucho. El segundo libro que leí fue Wolfsang de T.J. Klune, creo que se llama este libro, lo vi por todas partes en Instagram, y como que por eso mismo me llamó la atención, pero tenía miedo de leerlo porque sentía que tenía ya las expectativas muy altas, y aún así lo amé demasiado, le terminé dando 5 estrellas de 5 en Goodreads, yo creo que me obsesioné un poquito con ese libro y los personajes, Dios mío, este como que libro, yo creo que lo que más destaco de este libro, lo que más me gustó, lo que más me llevo en el corazón, son los personajes, los personajes, lo que significa la familia para estos personajes, lo que los personajes están dispuestos a hacer por el otro, en verdad es hermoso, y tú lo estás leyendo y te sientes parte de algo. Bueno, se trata de este niño que se llama Ox, y la cosa es que él vive en una casa, y al lado de esa casa hay una casa que lleva toda la vida abandonada, y un día ya no está abandonada, llega esta familia grande. Y Ox una vez caminó a su casa, se topa, se encuentra con uno de los niños de esta familia, que es como 5 o 6 años menor que él, que es un niño pequeño, y este niño le empieza a agarrar mucha confianza, Ox le empieza a hablar mucho, 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 y Ox como que se siente un poco saturado, y el niño le dice como, vamos a mi casa, el niño se llama Joe. Ahora como que Ox se empieza a sentir muy, se empieza a sentir parte de esta familia, y empiezan a pasar mucho tiempo juntos, y es un libro acerca de hombres lobos, que creo que yo nunca había leído un libro específicamente de hombres lobos. Léanlo, es hermoso, no se van a arrepentir, le di 10.000 estrellas de 5 estrellas en Goodrich, porque lo amé mucho. Y obviamente el tercer libro que leí en el mes fue Raven Song, que es la continuación de Wolfson, que también lo amé mucho, pero leí 4,5 estrellas de 5 en Goodrich, porque no se centra en los mismos personajes. Si bien aparecen los personajes del primer libro, está mucho más enfocado, el narrador es otro personaje. Como que extraño mucho a los personajes que vimos en el primer libro, a Ox y yo, entonces como que mi corazón no superaba eso todavía. Pero me gustó mucho, me gustó mucho ver este otro punto de vista, los personajes de Raven Song son mayores, tienen como 40 años si no me equivoco, entonces igual como que el tono del libro es bastante distinto, es como un poco más sombrío, un poco más oscuro, porque ya están más depresivos estos hombres. Pero igual leí, lo amé mucho. Y al final, y necesito que salgan los dos otros libros, que según yo, los dos libros salen este año, así que estoy demasiado emocionada por esos libros. Luego vino el Reading Rush, que se supone que yo iba a hacer un vlog del Reading Rush, pero fracasé miserablemente, porque me di cuenta que no soy buena haciendo vlogs, porque se me olvida que estoy haciendo un vlog. Entonces al final me hice un vlog. Pero leí tres libros en el Reading Rush, y el primer libro que leí en el Reading Rush fue Call Me By Your Name, porque había una categoría que era como leo un libro y luego ves su adaptación cinematográfica. No vi la adaptación cinematográfica porque soy un desastre y no tengo tiempo. Pero este libro me gustó mucho, yo no lo había leído, tampoco he visto la película aún. Leí cuatro estrellas de cinco en Goodreads, porque si bien me gustó mucho el libro, como que me sentía muy confundida en muchas escenas, como que sentía que el narrador era muy disperso, porque en un momento estaba hablando de algo, y en un momento como que siento que nos saltamos a otra cosa, nada que ver, y yo estaba como, ¿qué está pasando? Y bueno, como yo supongo que todos tienen una idea de qué se trata este libro, pero es una historia de amor acerca de un niño que tiene 17 años, está en Italia, y de un como profesor que está trabajando con el padre de este niño, que tiene como seis años mayor, por lo que tengo entendido, como que siento que eso igual es muy distinto a la película, porque la película no la he visto, pero tienen como 15 años de diferencia, y en el libro por lo que entendí tenían como seis, entonces como que cuando tú ves la película es como, oh my god, ¿cómo se meten si tienen tanta diferencia? Pero en el libro es como, ya tienen seis años, no se van a morir. Luego leí A Very Large Expanse of Sea de Tahere Maffi, y este libro me sorprendió demasiado, honestamente no sabía qué esperar cuando partí leyendo este libro, y al final lo amé mucho, le di cinco estrellas de cinco en Kutriks, se trata de esta niña que es musulmana, y este libro ocurre unos cuantos meses después del atentado en Estados Unidos, el 11 de septiembre del 2001, entonces acá es cuando cambia totalmente la percepción que se le tiene a los musulmanes, y la gente la mira con odio, le dicen, ándate a tu país, terrorista, no sé, como que le insultan mucho en la calle, y en verdad fue un libro súper fuerte de leer, como porque ves otra realidad. Tahere Maffi, que es la escritora, es musulmana, y según yo, ella es estadounidense, entonces probablemente ella también pasó por algo así, y lo encontré muy fuerte, que una niña de 16 años, que era lo que tenía nuestra protagonista, sufriera tanto por el abuso de la sociedad, como ignorante, y en verdad era muy como, es muy cuático leer el libro, y por eso como que me gustó mucho, porque me sentí un poquito más educada al leerlo, y como que te das cuenta de que las cosas no son como uno cree que son. El libro se trata, bueno, de esta niña que es musulmana después del 11 de septiembre, y la cosa es que se cambió a un nuevo colegio, y este nuevo colegio también conoce gente que la trata pésimo, pero dentro de estas personas hay un niño, es una historia de amor, hay un niño que la escucha, hay un niño que no la juzga, hay un niño que quiere saber más de ella, de su religión, de todo lo que es su vida, hija. Bueno, Tajere Mafi es, me encanta el amor que crea Tajere Mafi, así como en sus libros de Shatter Me, como se empieza a desarrollar las relaciones entre estas dos personas, es hermoso, y al final del libro, yo lloré, me cayó una lágrima, estaba en público, no me arrepiento de nada, lo amé, leí 5.3 de 5, léalo, yo sé que está en Chile, sé que está en español, léalo. Y el último libro que leí fue The Kiss Quotient, que no estoy segura cómo se llama la autora, leí 3 estrellas de 5 en Goodreads, lo disfruté, pero esperaba mucho más del libro. Se trata de esta niña, que ya tiene 30 años, no es niña, y es súper exitosa, gana mucho dinero, porque es una economatemática, así se llama, y un día se junta con su mamá, y su mamá le dice como, nosotros estamos esperando nietos, onda, cuál es la situación en ese departamento, y ahí se ponen a hablar como de los potenciales candidatos, que podría tener, y dicen como, ya este niño con el que tú trabajas, con el que tú trabajas, es un muy buen candidato, y él dice como, ¿sabes qué? Igual sí, pero antes de estar con él, tengo que practicar un poquito, porque yo nunca he estado en una relación, he tenido sexo como tres veces, y ha sido horrible, entonces necesito practicar. Y acá es cuando contrata a un gígolo, si no me equivoco, es lo que él era, era un gígolo, y era como, ya, enséñame. Y bueno, obviamente acá se empiezan a desarrollar sentimientos, entre este gígolo, y esta niña, y hay muchas complicaciones entre medio, como que, él no quiere salir con una de sus clientes, o sea, obvio, y ella no se puede enamorar de un gígolo, entonces ahí empiezan a haber muchas complicaciones en el camino, y en verdad, si bien era entretenido el libro, encontré que tenía muchas escenas de sexo innecesarias, como que, ya, yo no estoy opuesta a leer eso, pero era como, página, tras página, tras página, y era como, ya, quiero historia, quiero un poquito más de contenido en este libro, y por eso mismo, como que siento que no lo disfruté tanto, pero igual me terminó gustando, y por eso leí 3 estrellas de 5 en 4. Y eso, déjenme saber qué vieron ustedes, no olviden seguirme en mis redes sociales, en 4. y en Instagram, y nos vamos a estar viendo en un próximo video.